muchos de ustedes me han seguido pidiendo esta receta de mi quesadilla salvadoreña como muchos de ustedes saben yo soy de méxico soy michoacana pero a nosotros en casa nos encanta la quesadilla salvadoreña es de nuestro pan favorito batimos tres claras de huevo reservamos y en otro recipiente vamos a batir media taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente una taza de azúcar le agregamos una taza de leche espesa una taza de harina de arroz y una cucharadita de royal o baking powder se me pasó decirles que a la mantequilla y al azúcar también le vamos a agregar los tres huevos o sea las tres yemas que reservamos de las claras ya por último le vamos a agregar el queso parmesán ahí es al gusto yo por lo regular utilizo tres cuartos de taza y por eso es importante que utilicen mantequilla sin sal porque acuérdense que el queso pues ya tiene sal después y ya por último le vamos a agregar las claras que tenemos batidas y las vamos a mezclar con movimientos envolventes precalentamos nuestro horno 350 grados fahrenheit horneamos en este molde que ya tengo previamente engrasado por aproximadamente 30 minutos la quesadilla salvadoreña lleva semillas de ajonjolí encima estas se las agregamos antes de hornearla este panqué de queso se deshace en su boca